Pedro se acercó entonces y le dijo Señor, ¿cuántas veces debo perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces? Dícele Jesús No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete Por eso en el reino de los cielos Es igual que un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos Al empezar a ajustarlas, un hombre que le debía diez mil talentos le fue presentado Como no tenía para pagar, ordenó al Señor que él, su mujer y sus hijos Y todo cuanto tenía fuese vendido para pagarle El siervo se postró a sus pies Ten paciencia conmigo Suplicó Que yo te lo pagaré todo Movido a compasión el Señor de aquel siervo perdonó la deuda, le dejó ir Pero Al salir aquel siervo, se encontró con un compañero que le debía cien denarios Lo agarró y empezó a ahogarle Págame lo que me debes Él le exigía Su compañero cayendo a sus pies Le suplicaba tener paciencia con él Te pagaré todo Pero él no quiso Sino que fue E hizo que lo encerraran en la cárcel Hasta que pagase la deuda Al ver sus compañeros lo ocurrido Se entristecieron mucho Y fueron a contar a su Señor todo lo sucedido Entonces el Señor le mandó llamar Eres un siervo malvado, le dijo Yo te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste ¿No debiste compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti? Encolerizado Su Señor lo entregó a los verdugos para torturarlo Hasta que pagase lo que debía Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial Si no perdonáis a vuestro hermano de corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!